Vaya, vaya, oye que lo que, Jordi Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo No vengas a decirme que tú me extrañas Yo no soy un palomo pa' creerte esa vaina Que te enamoraste y te olvidaste de él Mami ni tú misma te lo puedes creer Ya me cansé de tu estúpido juego No me cogerás otra vez de pendejo Deja el engaño y tu tonto llanto Me duele la cabeza de tantos cachos Te daba de todo y tú burlaste de mí No me llames man y venga por aquí Tú no vales nada, ingrata mujer Olvídate de mí y vuelve con él Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Eres falsa y mala en la cocina Te la pasas de compra y en una piscina Buena abusadora, no quiere trabajar Te gusta beber mucho y salí a bailar Y tengo que darte cuarto pa'l salón Tú eres una viva, un buen avión Vete de aquí, me rompiste el corazón Me llaman el venado y el santo cachón Te daba de todo, solo pensaba en ti Me dijiste te amo y de idiota te creí Eres muy mala, mentirosa, infiel Como te quise, nadie te va a querer Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Pero papi, perdón Jordi, Jordi A bailar de en bo, a bailar de en bo Let me see you move the dance floor A bailar de en bo, a bailar de en bo Come on, baby, give me some more A bailar de en bo, a bailar de en bo Let me see you move the dance floor A bailar de en bo, a bailar de en bo Come on, baby, give me some more No haga pa' que te menea en la cintura Mami, báilame con su abresura Hoy se perrea, bien desacatado Tú tumbe ese miedo y báilame pegado 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 Báilame pegado, báilame pegado Una vaina bien, préndete con el ritmo No le para nada si se quille el vecino Estamos ratatá con mujeres buenas Manqueo la blanca y tú la morena A ti vienes mujeres y muevan la cola Que hoy se ve y hay whisky pa' todas Con la paca ready, pa' la discoteca Traigan la juca y pila de cerveza A bailar de en bo, a bailar de en bo Let me see you move the dance floor A bailar de en bo, a bailar de en bo Come on baby, give me some more A bailar de en bo, a bailar de en bo Let me see you move the dance floor A bailar de en bo, a bailar de en bo Come on baby, give me some more No haga pa' que te menea la cintura Mami, báilame con sobresura Hoy se perrea, bien desacatado Tú tumbe ese miedo y báilame pegado Tú tumbe ese miedo y báilame pegado Tú tumbe ese miedo y báilame pegado Báilame pegado, báilame pegado Este de en bo se mete en tu cuerpo No te quille manito y mueve el esqueleto Llega la espanita que el party no para Seguimos en día hasta las 7 de la mañana Me gusta tu flow, tú estás desacatada Quítese palomo que usted no de na' Ya yo la mangue y se viene conmigo Pa' una cabaña que tengo el efectivo Pa' una cabaña que tengo el efectivo Pa' una cabaña que tengo el efectivo Que te tengo el efectivo A bailar de en bo, a bailar de en bo Let me see you move the dance floor A bailar de en bo, a bailar de en bo Come on baby, give me some more A bailar de en bo, a bailar de en bo Let me see you move the dance floor A bailar de en bo, a bailar de en bo Come on baby, give me some more Come on, baby, give me some more Shake your body Shake your body Shake your body Shake your body Body De monstruo a monstruo Jordi, el compositor Na, 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 na This is Jordi El Nijo Quiero beber De tu miel lunar Tenerte en mi cama hasta el amanecer Quiero cumplir tus fantasías Y en una tabaña hacerlo todo el día Quiero beber de tu miel lunar Tenerte en mi cama hasta el amanecer Quiero cumplir tus fantasías Y en una tabaña hacerlo todo el día Ya quitas de todo Tumbe esa duda Déjame agarrarte por la cintura Nena, pa' llevarte al mismo paraíso Te haré el amor hasta en el piso Sé que te gusto, no lo niegues más Mami, no me ignore Échate pa'ca A quien tú le temes Dime por favor Desacate, pierda el control Ven baila conmigo Ponte de espalda Mientras que yo te subo la falda Alójate, linda Ven, ponte pa' mí Deja que el amor entre en ti Quiero beber de tu miel lunar Tenerte en mi cama hasta el amanecer Quiero cumplir tus fantasías Y en una tabaña hacerlo todo el día Quiero beber de tu miel lunar Tenerte en mi cama hasta el amanecer Quiero cumplir tus fantasías Y en una tabaña hacerlo todo el día Dime a quien no le gusta el sexo Curta la verdad y mueran por eso Vamos pa' la cama o pa'l baño Donde tú quieras, pa' mí nada extraño Acércate a mí, te ves muy sensual Que te voy a devorar como un animal Atrévete, linda Empieza a desnudarte Mira como estoy, listo pa' darte Ven baila conmigo Ponte de espalda Mientras que yo te subo la falda Alójate, linda Ven, ponte pa' mí Deja que el amor entre en ti Acosta, yo y ando Check it out, baby Escucha, amor Come on, girl Come on, come on Quiero beber de tu miel lunar Tenerte en mi cama hasta el amanecer Quiero cumplir tus fantasías Y en una tabaña hacerlo todo el día De monstruo a monstruo Hacerlo todo el día Hacerlo todo el día